La zona arqueológica de Ixcambo, de Sivichaltún y el Museo del Pueblo Maya permanecen cerrados hasta nuevo aviso, debido a las afectaciones de los caminos y senderos de acceso ocasionados por la tormenta tropical Gamma, huracanes Delta y Zeta, así lo informó en un comunicado el centro INA, Yucatán. Señaló que a partir de este jueves y luego del paso del huracán Zeta se abrirán algunas zonas arqueológicas y museos de Yucatán. Los sitios son Izamal, Mayapán y Egbalán, así como Uxmal y Chichen Itza volverán a estar abiertos al público en general, aplicando los lineamientos en materia de protección sanitaria emitidos por la Secretaría de Salud. Se exhorta a los visitantes evitar el contacto físico con barandales, puertas, señaléticas o superficies que pudieran estar en contacto con otros visitantes. Se recomienda el uso de caretas con gorra para evitar cualquier tipo de contagio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!